Hola. Muy buenas. La distribuidora digital Freshtunes vuelve a ser mi favorita para subir música a las plataformas digitales. ¿Saben por qué? Esta agregadora ha añadido varias tiendas más a su repertorio entre las que está la más importante para mí. Se trata de Beatports. O Beatport, Dios. No sé pronunciarlo bien, a ver si me apunto a clases de inglés. Ahora, si van al apartado de tiendas seleccionables, podrán observar que ya figura Beatports. Ahora, si van al apartado de tiendas seleccionables, podrán observar que ya figura Beatports. Además, podemos enviar a Beatport, algunos no solo nuevos sino, otros que ya hayamos subido previamente. Solo tenemos que entrar a ese álbum y seleccionar la casilla de Beatport y luego darle a complete. Y aquí tenéis una prueba de que Freshtunes sube a Beatport desde hace algún tiempo. Yo me enteré hace poco. De este modo, como ya he dicho pasa a ser mi favorita. Porque a pesar de los bulos que hay, no te quita dinero, es fácil y práctica y sube a todas las plataformas. El pero que yo más le veo, es que a la hora de subir te lo va a subir como música electrónica o dance, es decir, sin ningún subestilo, no distingue entre Beat, dance, trance, house, por lo menos no te sale la opción. El único tema que yo tengo de momento me lo ha puesto en electrónica de un tempo porque le ha salido de los huevos a sus administradores. Pero bueno, como a mi nadie me compra porque soy un paquete haciendo música, como si me lo quieren poner en música para bebés. Ya está, solo quería dar esta notición ya que en otros vídeos anteriores había dicho que lo malo de esta agregadora era que no subía a Beatport. Pues ahora sí. Un saludo y hasta pronto.